Es que la madre de Marky tiene un canal Sí, sí, de cocina. De cocina, ¿no? Algo de eso, ¿crees? Qué guapo. La madre es la mejor comida. ¿Qué haces? ¿Por qué se ha destrozado? Eso no se subiría a YouTube de todos lados. Eso se subiría a todos lados. Eso es el tirón. Sí, va. Hay que hacer la otra, ¿no? ¿Sergio? Pero aquí no viene nadie, yo creo, ¿eh? Ah, sí, 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 viene un equipo. No lo sé, ¿de qué es? La verdad, no lo tengo fichado. Ahora mismo. Sí, va ahí. Voy. Pollo, voy pa' aquí. Eh, vienen dos equipos, eh. Sí, pa' aquí, nada. Me quedo aquí en las casas, GG. Oh, no, 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 no. Tengo que amolar, bol. Uy, quiero un medio pollo. Ahí está. Hijo de la gran puta. No, 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 no. No me hagas de ello, guacho. ¿Esto está bien? Sí, va bien. Tiene el aire. Lo mejor que me da en el puto copre es una puta pistola. Yo tengo una tarta. A ver, tengo un alivianas. Muérete un poco del asco, juego de negro. Me tengo un tupada. Te la vi, yo te la vi. Peñe, te la vi, te la vi. Te la vi. Un tupada. Aquí. Hay una aquí. Tené veneno en otro. Acuérdate. Conmigo, conmigo. y aquí abajo conmigo, conmigo está bajado guay, guay padrina me han bajado la bolsa guay ah cayó otro 37 blanco muerto guay está bajado el sitio tomasitos mini y aquí estoy buscando que has coberto Sergio, toma no le dejo uno no, pero no te pago todo no, pero para ti no joder, para dentro no me quedaron a mi no me quedaron a mi gente 3 shot 3 shot mete un 3 shot no me ha salido no me ha salido la muerta de nuevo 63 blanco o una bala no hola chacho que guapo vaya, se me fue lobo por todo vale hasta hay una pipa de esta que te mueve yo quiero un seu fusil yo no he visto fusil aún yo he cogido uno antes ah, va con onda y una pipa vamos el pavo el pavo tío que pasa olo? que pasa olo? botiquines tío ahora verás que va a pasar pedazo de puto rata encima voy a 75 no me vas a dar a mi un botiquín rata, roñoso dale un botiquín alcito que le hace falta aquí no va a 150 masito llévalo, llévalo si es o lo llevo yo pues dale osea amigo, llevo tremenda lo pegas yo no, pero ahora no me vas a parar pero no, pero pillatelo esto lo llevas si quieres si, si, vale, vale vamos pues padre, no llevo un mini para ti que no te va a sanar ni aclaro hay peña de salte vamos para allá a lo de pero soy buenísimo tío estaba quieto si, quieto seguro, cabrón madre otro noqueado, madre mía, bro si es que soy buenísimo, bro el último lo he visto yo estaba quieto, estaba quieto el último si se la tengo yo, eh yo le he pegado la cabeza a ese este de aquí un bolsito saco mio, pobrecico sacos han derribliado eso un bolsito acabo de hacer un pedazo de AKP un equipo por ahí un equipo por ahí le queréis tirar, se ha parado un me lo he fumado me lo he fumado le he dado tío, le he dado si lo podéis rematar, triunfáis, eh si no, lo van a levantar pues, eh oh, le ha pasado cerca, eh oh, qué fuerte, por favor le ha dado 40 o no J Platform try que sí lad qué ¿no? Yo me voy a cepillar a este de aquí eh, la verdad le cambiará. No, no, ¿qué hago? No, no, ¿qué hago? No, este de ahí ahora es conmigo. Joder, sh**, tío. Han tocado, uno de vida, 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 uno de vida. Pero uno de vida, bro, uno de vida y me mata, tío. Vete a chuparme la polla, tío. Ah, tío, a uno de vida, hermano. No, no, tío, qué p*** sois, cabrón. Para que no te mate, cabrón. Nah, que me ha matado, soy un motardo, cabrón. Este se me ha quedado muy tío, una p*** bala, tío. Dij, a verlo matado. Algo de vida por mí, un motiquincito. Aquí, aquí le he tirado, aquí. Aquí, 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 aquí. Y tú, acompáñame. Tío, qué matas que te llevas, hazte un split conmigo. Tú, ven, tú, ven. Tú, ven, ven, ven. A ver. Sí, pero hazme un split, tío, de todo modo. O tirame algo, que llevo muy poco, eh, llevo muy poco. A ver, tú cojas la llama, hombre. Me ha matado antes, me ha matado antes. Chorredado, ¿no? ¿No son dos veces? Sí. Me voy a traer. Va. Aquí te espero que estás dispuesto. Lleva minis y en aquí. Eh. Ah, no, no, no. Grafa. Coge los minis. Hay que acordar. Sí, vamos a curar, no. Relajarse aquí un poquillo. Y balas desnivez también necesito. Te llevo 400 balas. Desnivez, desnivez. Dejame minis. Vamos. Sí. Aquí hay un blanco. Ah, jajaja. Hay un blanco. Ah, cojala. Vamos, למ׉. Vamos. 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 ¿Otra? ¿Otra más? Si. No me han dado las balas de los níveis, tío. Ah. Acá hay un gordo. Lo puedo llevar. Bueno, bueno, eso lo he hecho, tío. Bueno, lo ayudo de momento, tío. Una pipa de oro. Ah, eso no va. Pero, I'm so good in this game. Qué pedazo de nipazo. Oh, ya. Eso. Me pegaron en nipazo. ¿Qué? O sea, el gordo. No lo digo. Me voy a meter el fanzón, que se nos pilla. lo que en adelante no, 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 déjalo, déjalo, que es mi amigo, no lo remates Quiero su loot. Que no, que no. Que sí, que quiero. Hombre, me sobra 300 de madera. ¡Gadar, gadar, gadar! Te lo has llevado. What the fuck? No, madita. Te haces a uno, eh. Pero uno de vida, tío. Qué malo soy. ¡Pero! No me remates a ese, por favor, que necesitas loot. Va, nada, va, nada. Va, nada. Quinto en blanco le he pegado. Ah, qué mal, tío. Joder, me ha pegado una por detrás. Hijo de la puta. Aquí sobra materiales donde estoy. Pero sobra madera. Pillar, pillar cosa. Aquí dejo botiquín. Cincuenta también por ahí. Ah, vamos, ¿no? Me parece que me voy a pasar por el albergue hasta hacerme unas pasas. Podéis tirar balas pequeñas. Vamos. Oh, bueno. Ah, acaban de revivir. Free kills. Vamos. Free kills, uno, dos. Ah, cómo he fallado eso, tío. Ah, ya no me he tratado el lío de una. What the fuck, yo. Blanco, blanco. Qué hijo de puta. Te he pegado en el limato, bro. Vivir ahí dos y va a cien de vida. Vivir ahí dos y va a cien de vida. Vivir me hace igual. Sí, no. Se me va a ganar, se me era otro. Conmigo. Conmigo, conmigo. De chif, chile más de uno. Uno crash. RETAPEZ RETAPEZ Deja que me hagas droga Préjameんです Me voy a romper Que me voy a romper La destrucción Deja que voy a romper Es un PA Deja que la destrucción Deja que la destrucción No me voy a romper Vale hermano Ah, tenemos que tirar para zona ahí, para abajo. ¿Están muertos? A ver, se lo había dejado yo todo blanco, se me ha ido copiando con un medic. Me han pillado, tío, que no tenía balas. Creo que he dado una sal. Yo voy a pillar el tropez que tiene, necesito vida. No me voy a buscarla. Dame un botiquiqui. Píate, píate. Yo he llevado botiquines, eh. Pues tira uno, tira uno, voy a tirar uno al sur. No, pero no tenía minis, cabroncito. Yo que va, tú sí. Deba. Pienso que iba un minis, cabroncito. O sea, Nitro... Ah, es lo que duro. Esto está por ahí buscándolo, vas a ver dónde está. Uy, esto está alertón. Lo tienen ahí, el Nitro. Oh, está ahí, arriba. Vaya. Pero no hay que ganar, no hay nada, pero tío. Está fuera de zona Nitro, que flipaste. Van a ir agresivo. Intenta para atrás si puede, bro. Yo te intento. Sí. Buah, esto me van a hacer foco a mí. Estoy intentando entrar en el Nitro, hermano. No sé qué. Ah, que hay otro allí. ¿Dónde? A 213 metros. Es de allí. Sí, sí. No tengo tiras a este. Está todo quieto, pero no lo veo. Joder, tío. Qué rato. Se va a pelear de la otra squad, tío. ¿Viste? Hijo de la gran puta. Nada, que le folle. Va a balancers, eh. Una bala, pero de verdad. Ostia. Dos pescados eran molados, hermano. Otros dos, otros dos aquí conmigo. Ah, no hace falta ni que me caes. Buah, sí, bro. Porque me han reventado. Nada, tío. La palma, la palma. Pírate, pírate, pírate. Lánzame, 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 tío. Lánzame. No puedo, tío. Sí, que sí, que me lances. Que no tiene daño en caída. Lánzame, lánzame. Sí, estamos. Bueno, no estamos. Echate, picao que sales. No, no, no. Pero si lo tuvo para que pillen mi loot, no para otra cosa. Lánzame. Lánzame, lánzame. Lánzame, lánzame. Que da una, mata a los barricos, tío. Ensema mata al tío. Estamos por ahí. Elcito con el kill, que cabrón. Hellao, b2. Esta fuerte, cabrón, eh. Me está haciendo a comp, hijo de puta. Nada, tienes que matarlo, tío. ¿Te pones? Nada, dale, dale, dale. ¿Qué va? Qué va. Muy muy tocado si me matas. ¿Pero? Nada, dejadme a los zumballs, lo matas, tío. Dejadlo tocado, dejadlo tocado. Matarlo, matarlo. Nooo, has dicho, has dicho, dejadlo pecado, dejadlo pecado Le da 29 Pero lo ha matado a pico, hijo de pico Si, si, le ha dado una bala, te lo juro Pues otro lo había reventado ya, que cabrón, si lo podía haber matado yo, hijo de p*** Mata, que muero, que muero, que muero, que muero, que muero Si, un bot Si, que lo quería matar a pico, era un bot por eso